Quiereme como te quiero Acariciame completo Que tenerte es lo que quiero Espacio, ardiente, con fuego Este amor que nos abraza Y que nos curamos tanto Y la muerte nos separa Te lleno Te canto Te amo Pero hoy Quiereme como te quiero Como si mañana Oído que quieres llorar De felicidad De felicidad Y acariciame completo Y que nos curamos tanto Si la muerte nos separa De felicidad 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 Me da la violencia, porque todos saben que siempre te he amado Mira mi corazón, lo dejas humillado